El Game Gun Roque es su nombre, la patriota su apellido Una alazana tostada, famosa en México entero, su establo en finca de adobe Y hace honor a su terreno Tempiaderón de Luciana, de los Estados Unidos A la cuadra, tres maridas, llego con varios podríos La yeguita era cabrón Poco difícil el cuido De dos años la patriota fue un futuro y tía jugar En Rubio allá por Cuauhtémoc, en la cuarteta final El dos mil tres en Chihuahua Buena bolsa iba a tronar Llevaron desde San Pedro, la patriota y la viquina Al señor Toño Soler Los cieguas calificaban Al viavivar muy ligero Y al abogado